¡Ey! Mi borrita chica linda, de que estoy enamorado Mi borrita chica linda, de que estoy enamorado Y como camina cocina Para el diario de nuestra voz Te voy a mandar a hacer Para el diario de nuestra voz Te voy a mandar a hacer Una corona de perro Que con besos te daré Ay, una corona de perro Que con besos te daré Una corona de perro Que con besos te daré Ay, una corona de perro Que con besos te daré Una corona de perro Que con besos te daré ¡Ay! Mi borrigañita linda, prenda de mi corazón Mi borrigañita linda, prenda de mi corazón Si como camina cocina, juega mi cine el compón Si como camina cocina, juega mi cine el compón Si como camina cocina Si como camina cocina Si como camina cocina El maestro, Rafaelito, Román, el mejor Para que lo vamos a fallir Música Ahora ven Música 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 Santiago Para ti Santiago de los treinta caballeros Para ti Santiago de los treinta caballeros Música 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 Música